Bien, buenos días. Hoy en la clase de programación, en este caso vamos a desarrollar una actividad más, un programa que me indica, según la agenda, que vamos a trabajar con la función o la sentencia para hasta, con la cláusula paso, utilizando contadores y acumuladores, especialmente para calcular y presentar los n números múltiplos de x. Ok, aquí tenemos la agenda, vamos ahora a hacer la actividad. Vamos a abrir entonces en el programa PCI un nuevo algoritmo. Recuerden que esto se llama pseudocódigo. Vamos a poner el título. Ok, el título de nuestro algoritmo. Vamos a poner múltiplos. Ok. En nuestro primer orden será escribir para mandar un mensaje que tiene que ingresar un número. Bien, este número lo vamos a leer. Esta va a ser la cantidad que es n y el siguiente ingreso va a ser ingresar. Vamos a pedir al usuario que ingresara el múltiplo. Entonces decimos escribir e ingresar el número, en este caso la cantidad, ingresar una cantidad. Vamos a poner cantidad. Mejor expresado sería ingresar cantidad. Dejamos en n. Ingresar el múltiplo. Vamos a leer la variable x. x es el múltiplo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Un ciclo repetitivo, donde n es la cantidad, x es el múltiplo, que es lo que se va a ir presentando. Ok. Entonces, vamos a hacer el ciclo para. Este va a ser nuestro contador. Vamos a poner aquí, en este caso, la variable numérica, que va a ser el contador c. Nuestro valor inicial, va a ser 1. Valor final, va a ser n. El paso que va es 1. O sea, en este caso, el contador va a servir de 1 hasta n. ¿Qué va a hacer? Va a presentar los múltiplos. En este caso, que presenta el múltiplo m. ¿Ok? ¿Cuánto vale m? Voy a poner acá afuera que m toma el valor de x. Ahora, después de haber presentado, hacemos que m sume x. Así va rotando, va dando la vuelta. Y x es el múltiplo que se va sumando en m. ¿Sí? Entonces, aquí está cumpliéndose ya n, que es la cantidad, x, que es el múltiplo. Veamos este ejercicio, que ya lo hemos hecho con ciclo para cómo se ejecuta. Voy a poner clic en ejecutar. Bien. Vamos a ver qué ejecuté. Dice ingrese cantidad. Por ejemplo, pongo 10 números. Ingrese el múltiplo. Por ejemplo, múltiplo de 4. Por eso que empezaría con 4. Listo. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. ¿Sí? Voy a hacer otra vez, para iniciar. Voy a poner 8 múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 46, 56. Entonces, ahí tenemos el programa para esta semana. Este es el algoritmo. Este es el algoritmo. Pequeño, sencillo. Ingresar n múltiplos de x. Ya con el ciclo para ahorramos algunas líneas. Como para el contador, o si utilizamos el ciclo mientras, o repita, se utilizaban más líneas. Entonces, como ven, vamos a ver cómo quedó nuestro diagrama. Se genera el diagrama de flujo. Esta vez utilizando contador. El ciclo para. Para que lo vean. Ahí está. Observen. Este es el diagrama de flujo. Si desean, lo pueden también dibujar. Aquí está el contador. La variable de contador es C. Que va desde 1, ¿verdad? De 1 en 1 hasta n. Este es el proceso que está dentro del contador. Esta es una forma gráfica que lo hace el PSEM. ¿No? PSEM. Bien. Vamos a salir de aquí de nuestro diagrama. Aquí tenemos ya el algoritmo. Para que lo puedan anexar a su portafolio. Este es un algoritmo de práctica de la sentencia del comando para. ¿Ok? Bien.